Voy yo al raper Avisarme Tú haz por ahí ruido este Que a lo mejor se queda contigo el guarden Que estaba jugando ahí su escudito Yo estoy con el monte Cuando te metas te meto uno no mato nada Venga, ábrele Vamos para allá Hay uno bastante tocado Posiblemente hasta ahí Se ha cogido el Leon y todo Me mata, me mata El box El smoke Están todos tocados Vale, había una incuria, queda uno solo Ese era que queda Ah, what Se ha reanimado Buen macho Parece que estoy jugando al Tekken Con estas barras seguidas Muy bueno Iba a ir a matar donde estaba flasheado Y de repente habían tres tíos ahí Te hacen la ronda y te suben el elo con él Eh, respeta, respeta No te he dicho nada Te he dejado un par de días de reposo Que llevo ya mucho tiempo contigo Vale Y la agarra hasta arriba del todo Vale, vale, vale Tira el de una más Que creo que no... Ahí está quemando, eh Me quema, venga Ahí está, ahí está Me muero Porta uno Hombre, iros conmigo si no En la puerta, en la puerta Voy, voy, voy Perdón, perdón Nos lo puedo cegar si queréis para el planta, eh Voy a... Hay uno en la brecha En la brecha En la brecha ¿En la brecha? El flasheador El flasheador El flasheador El flasheador El flasheador El flasheador Hay eco, eh, chavones Muerto ese que ha salido volando Jue, ha volado la vez que el sonido del eco Vito sin cure Vito sin cure ¡No! Por hacerle guanta Esti, no pusés Archivos, archivos, esti, archivos No pusés, esti ¿Qué vamos a ver? Sí, cabrón eres ese De cadera, de cadera, de cadera No, no ¿De cadera? Sí, sí, sí No, es que esta arma mala de cadera, tío Que no, que no, confía La puerta, la puerta Está aquí, está aquí Está tocado, tío Está para abajo, está para abajo Está aquí, está conmigo Está conmigo Pero no me disparéis a mí, a poder Pero como puedes decir que es mala si vas con el DMR, cabrón Pero no va al medio, ¿no? El DMR, ¿o sí? Lo han subido, ¿no? Además, el... Pero el DMR va al medio No, no Claro Pero si me sale que va Si me sale en las esquinas Me sale a tomar por culo Claro, claro Lo han nerfeado Lo han nerfeado en el último parche Claro, claro Este mapa se le puede coger un cariño Pero es un mapa de mierda, eh Las cosas Ay, hostia, que estoy en la hacha Que me he equivocado de ventana, tú ¿Te lo abro? ¿Te lo abro? Eh... Espera que venga alma Ah, bueno, pero sin Monty no lo hacemos Hay uno arriba, ¿vale? Yo te abro la ventana y te... Te... Voy a meter... Voy a meter drone primero Disparame un poquito aquí abajo Muchas gracias, trunco ¿Cuántas subs? Hay un tío en la ventana ¿Tunco? Joder, bro Tenemos el maestro Está enfrente, está enfrente Tenemos el maestro Escúchame, metemos los caminos Vamos a llegar a los 300 Dale smoke fuera de punto, tú Maestro uno de vida El smoke en la puerta, eh La puerta de cocina Muchas gracias, tío A ver si enganchamos Dale, dale pues Uh, se oye ¿Me pusea? ¿Para el techo? ¿Para el techo? ¿Otro? Lo que es nuestro es nuestro techo Te tengo la falta yo, lo que es mi nuestra Hostia, no veo, no veo, no veo, eh ¿Y el techo muerto? ¿Uno baño? Te lo tengo a media, bro Te lo baño Hay un maestro ahí en el tío Dale ahí Maestro, está pegado a ti, Capitao Vale En rotación el otro Uy, que le he dao Lo pinchaste nomás Yo voy a jugarlo, eh Hostia, que rata eres, Miguel Soy lo peor, eh Así me he llevado dos Eh, Miguel, escúchame Solo te voy a decir una cosa Solo te voy a decir una cosa, ¿vale? Solo te voy a decir una cosa Está lo primero reportado Por Trump Y lo segundo Lo segundo, te he insultado Como durante cinco minutos Pero porque te lo mereces O sea Estás mirando una puta dronera Entrando en... Escúchame En vértica Bueno ¿Qué mix es de mi canción? No sé, es que es I'm Blue, pero... ¿Puedes poner un Jägger abajo en la puerta de la habitación? Es que no... ¿Un Jägger abajo? Voy Yo te pongo el Jägger No sé qué mix es, tío Sé que suena de I'm Blue Tengo que bajarle el sonido a la puerta del baile Porque suena súper alto ¿Nos quedamos a...? ¡Oye! ¡Tío! Tío, jugabas con mis sentimientos y mis emociones Que estaban bien dos, tío Ah, vale, vale, gracias Bueno... Bueno, ya vino aquí el gracioso del grupo, eh Sí, claro Es que, claro Es que así uno... Uno quiere llegar a champion uno, ¿sabes? Uy, me han visto ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Casi me mata Pero bueno... Voy a nadar abajo, yo Sí, ¿no? A ver... Pusen atrás, eh Pusen atrás todo Merecido Tengo a la A's atrás Cuidado, mute, mute, mute Ahí está muerto ¿No tienes a la A's? A la A's atrás Muertos del fondo, muertos del fondo, bro ¿Qué es atrás? En fuente, cerca Sí, efectivamente, estaba ahí Efectivamente, confirmo que estaba ahí la A's Hay dos Si el de al fondo está muerto, este tiene que subir por aquí, ¿no? Uno está en main Brichea si no subes El Zermite va a ir hacia Office En la doble de Office Doble de Office Ok, ok Hala, ya no está bricheao ¿Has visto? Brichea en la pared de B, eh Ay, mamá No, la Zami ha ido a... Qué buena, Zami Así yo hago así Hay uno aquí en esta, Zami No ha pasado nada No, 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 tío El de fuente está muerto, mira, mira El otro está por main ¡Está dentro, está dentro! Al fondo, tío Y el otro en pasillo, bro Uno aquí y el otro en pasillo En luces, sí Creo que te viene atrás el otro ya Nada, ha dado toda la vuelta Va a plantar para la brecha Sí, está en la brecha Tienes unos luces Sigue vivo, eh No, no, no Escúchame, escúchame Vete abajo Y le matas con la copeta de abajo Sería increíble ¿Te da tiempo? No, no, no No te da tiempo, eh No te da tiempo, eh ¿Te da tiempo? Uy, madre Sí, 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 confía, confía, confía No sé si te da tiempo, eh Hostia, ahí a Zami en la puerta, eh Se ha muerto del asco, tío Hostia, tío Bien, bien, vete Bien jugado, bien jugado Bien jugado 6 ayudas, hermano Vienen 4 Muy bien, eh Muy bien, David, eh Muy bien Hay que decirlo Bueno, entonces, como era Si quedábamos MVP Soy mejor que un jugador de competir, ¿no? No, no, no Eres mejor que dos champions, eh Hostia, tío ¿Cuánto vienes? Eres mejor que dos champions Así te lo digo Aquí hay vídeo, eh, Miguel Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Y nos vemos en el próximo video ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!